40 ¿Listos para enfrentaros al test más fácil del mundo? Sí Venga ¿Cuántos dientes tienes? Eh... 23 70 70 por ejemplo Yo creo que menos 50 Ostras 65 65 ¿Cómo vas a tener 65 dientes? No, menos 15 o 20 40 si fue 42 42 Tenemos 10 dientes menos 32 No sé dónde tienen los dientes, no quiero saberlo ¿Tienes un ano dentado tal vez? ¿Qué tal señoras? ¿Cómo se llaman? Josefa Y yo también ¿Cuántos dientes tienen? 26 Ah, bueno, ¿usted en concreto? Sí, yo en concreto Porque me faltan 4 Así que 26 La vida ha ido haciéndome ella Exacto, así ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? ¿7? 9, 9, 9 ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? 300, yo qué sé 300 planetas Eh... Poco menos 20 Joder ¿12? 8 planetas Joder ¿Cuántos planetas tiene el sistema solar? Uy, eso sí que no lo sé, Jami Juegasela Bueno, pues 4 o 5 ¿Cuántas comunidades autónomas tiene nuestro país? Es que no me las sé, me las sé si me las pones en el mapa No sé, igual son 52 o por ahora Comunidades autónomas Mierda 36 ¿Cuántas letras tiene el abecedario? 25 diría yo ¿25 usted? 28 Tiene 27 Bueno, pues ya está Solo tienen que decirme los días de la semana en inglés Eh, bueno, a ver Eh... Monday Eh... Creo que es el miércoles Thursday Dígame, por favor, los días de la semana en inglés ¡Uy, eso sí que es difícil! Bye, try, fear, fun Sun ¿Es un conjuro satánico o qué es eso, señora? Es en alemán, más o menos ¡Ah, bueno! Dígame los días de la semana en inglés Oh, ok, soy yo, no Monday Thursday Eh... Saturn No